El pintor la respetaba lo mismo que algo sagrado y su querer lo ocultaba porque era un hombre casado Ella lo camelaba con alma y vía Hechizaba por la maia de su paleta Y al igual que una llama se consumía En aquella locura negra y secreta Y cuando de noche Córdoba dormía Era como un llanto la fuente del potro El pintor decía Y chiquita piconera, mi piconera chiquita Esa carita de cera a mí el sentido me quita Te voy pintando y pintando al ladito del bracero Y a la vez me voy quemando de lo mucho que te quiero Y ya rompió aquel cariño y le dio un cambio a su vida Y el pintor igual que un niño lloró Y cuando de noche Córdoba dormía Era como un llanto la fuente del potro Y el pintor igual que un niño lloró Y el pintor igual que un niño lloró Y el pintor igual que un niño lloró Para seguirte pintando Ay, póngame la solea Haber querido olvidarte Y no volverte a olvidar Mira tú si yo te quiero Que sigo y sigo esperando Al laito del bracero Para seguirte pintando Ay, póngame la solea Haber querido olvidarte Y no volverte a olvidar